Hola, bienvenidos, soy Alan y en este video comenzaré con una serie de videos, de video tutoriales empleando el programa Grasshopper y bueno, básicamente en este primer video lo que voy a comentar es en que consiste Grasshopper cuáles son sus características, para que sirve la interfaz del programa y en una serie de videos posteriores pues empezaré a explicar más o menos algunos ejemplos sencillos empleados en el campo del diseño, específicamente en la arquitectura bueno, pues para comenzar diremos que Grasshopper es un programa es un programa que funciona a través de, bueno, es un programa que se incorpora a lo que es el programa Rhino al programa Cat Rhino, Rhinoceros en el cual, pues nosotros podemos generar algoritmos, algoritmos generativos, algoritmos textuales también numéricos, audiovisuales, tal como en Processing y podemos desarrollar aplicaciones ápticas bueno, básicamente en lo que consiste el plugin que se incorpora a Grasshopper, pues es para generar este tipo de superficies este tipo de generación compleja, de generación compleja de geometría como pueden ver, pues es un plugin sumamente útil, es un plugin sumamente potente y no, y bueno, no ocupa un lugar muy este, muy grande en lo que es nuestro disco duro no precisamente porque es un plugin y pues trabaja encima de una interfaz como lo es Rhino que pues es un programa muy intuitivo es un programa parecido, muy similar a AutoCAD pero que trabaja con Norbs y bueno, pues en este video no explicaré lo que es Rhino sino lo que es prácticamente el plugin que se incorpora a Grasshopper porque varias personas me han estado, bueno, solicitando videos que, bueno, para empezar a introducirlos en este programa bueno, para comenzar, pues diré que para, bueno, para descargar Grasshopper nos tenemos que ir a este link que es www.grasshopper3d.com el programa o la página nos va a pedir un correo electrónico nuestro correo electrónico personal lo descargamos, es un archivo ejecutable y bueno, ahorita yo estoy corriendo la versión más reciente de Grasshopper estoy corriendo la versión .9 ahorita ya salió la versión 1.0 que es la más reciente y estoy trabajando con Rhinoceros con el Service Relays SR4 5.0 que es la versión de Rhino y bueno, pues prácticamente comencemos a bueno, una vez que ya hemos descargado el plugin yo no lo voy a explicar en este video porque ahorita no me corresponde cómo instalarlo no lo voy a explicar pero una vez que lo instalemos es un ejecutable se instala automáticamente es como en cualquier programa de Windows eso sí tenemos que tener actualizado con los Service Relays de Rhino por ejemplo, ahorita yo tengo la versión .9 sobre el Service Relays .4 entonces sí es muy importante que veamos las especificaciones y los requerimientos de instalación de Grasshopper antes de incorporar al Rhino bueno, para comenzar pues diría que Grasshopper como ustedes pueden darse cuenta pues es una ventana es un plugin que funciona a través de un lenguaje de programación visual que nos permite pues tener un área de trabajo que se conoce como Canvas o también muchos lo conocen como como, bueno en español se conocería como Lienzo el lienzo en donde nosotros vamos a tener todo lo que son los componentes y todo lo que son los parámetros bueno, una vez que nosotros hayamos instalado Rhinoceros bueno, tenemos que abrir el programa Rhinoceros después le vamos a incorporar a Grasshopper para poder abrir Grasshopper tenemos que tipear en la barra de comandos el comando Grasshopper automáticamente no lo carga y automáticamente pues se abre la ventana ahorita yo he cargado un archivo de una torre que bueno, que ahorita vamos a empezar a explicar para que empiecen a tener un poco más de familiarización con este programa con este plugin específicamente bueno, para comenzar pues diremos que tenemos aquí la barra de título en esta barra de título pues es tan característica de Windows en donde pues nosotros tenemos bueno, por una parte tenemos el comando en el diálogo principal pues tenemos todo lo que es la barra de menús y en la barra de menús pues tenemos todo lo que son los menús típicos de Windows en donde nosotros podemos salvar el documento podemos abrir, salvar el documento como salvar un archivo de respaldo exportar la definición como imagen las preferencias del programa, etcétera tenemos también por otra parte el menú de editar en donde pues nosotros tenemos este, pegar, copiar, etcétera tenemos el menú de visualización donde nosotros también pues tenemos la información del documento tenemos también display, solución y ayuda, ¿no? que es tan característico en los programas de Windows por otra parte tenemos todo lo que es el control de exploración del archivo que equivale a este botoncito que está aquí en donde pues yo puedo ir viendo todas las definiciones o todos los sketches que yo vaya generando en Grasshopper ahorita como yo únicamente he generado uno pues tengo en mi árbol en mi árbol de ventanas pues únicamente tengo esta definición que corresponde a una definición de una torre por otra parte tenemos en esta parte que es el panel de componentes en la cual pues nosotros empezaremos a incorporar componentes y parámetros en todo lo que es nuestro lienzo, nuestro canvas nuestro espacio de trabajo aquí en este plugin por otra parte tengo lo que es la barra de título en la barra de título pues tengo bueno, tengo las opciones de minimizar de minimizar tamaño de cerrar la ventana, etcétera tan característico también de las ventanas de Windows por otra parte tengo la ventana o la barra de herramientas de lienzo que equivale a esta ventana en esta ventana nosotros lo que podemos hacer es encuadrar todo lo que es nuestro bueno, todo lo que es nuestra definición podemos añadir vistas nombradas por ejemplo, podemos especificar el tamaño del zoom en el cual pues nosotros queremos ver la definición podemos salvar el documento tal como lo hace File podemos abrir otro documento básicamente esta barra que está aquí es la barra de herramientas de lienzo pues nos permite nos permite tener accesos un poco más rápidos a todo lo que es nuestra barra de menús por otra parte tenemos todo lo que es bueno no dibujar perspectiva anterior, etcétera tenemos también bueno, tenemos aquí el tipo de calidad que nosotros queremos generar en cuanto a mallas en cuanto a calidad del documento y en versiones anteriores de Grasshopper normalmente se manejaba un, bueno aquí un icono que se llama Bake que está representado como un huevo estrellado y bueno, Bake básicamente pues lo que nos permite es, bueno la traducción sería cocinar sería cocinar en español y prácticamente pues nos permite convertir en objetos reales todo lo que es nuestro todo lo que es nuestro bueno, nuestra definición o cada elemento de nuestra definición por otra parte tenemos todo lo que es bueno, la barra de lienzo tenemos prácticamente la barra de estado que es esta parte que está en la parte inferior y bueno pues tenemos dispositivos de la interfaz de usuario que prácticamente pues equivalen a todo lo que es esta parte que está en la parte inferior que bueno que es este esta ruedita que está en la parte de abajo que nos permite bueno nos permite ubicar ok nos permite ubicar prácticamente una brújula si es una brújula y bueno que muestra prácticamente la relación del principal objeto con toda la definición es muy útil a veces en algunos casos para poder ubicarnos cuando nuestras definiciones son muy grandes bueno prácticamente pues vamos a empezar a explicar lo que es el plugin ahora si como funciona explique prácticamente de una manera sencilla lo que es la interfaz como pueden ver en la bueno en la barra de componentes pues nosotros tenemos todo lo que son los parámetros tenemos funciones matemáticas matrices operaciones polinomios guiones tiempos etc trigonometría por ejemplo tenemos también todo lo que equivale a sets que yo explicaré un poco más adelante todo lo que es las funciones de vectores planos tenemos también lo que es el apartado de curvas de análisis de curvas de divisiones de primitivas de spill lines de utilidades de superficies de mallas de intersecciones y de transformaciones bueno prácticamente estas no son las únicas funciones lo que nosotros podemos hacer es añadir a grasshopper funciones adicionales tales como kangaro que nos aparecería en esta nos aparecería una pestaña adicional nos aparecería también por ejemplo si tuviéramos armadillo otra pestaña moronoy etc y bueno pues prácticamente es para lo que nos sirve es prácticamente para arrastrar nuestros parámetros lo que podemos hacer es agarrar círculo bueno le vamos a dar click lo arrastramos y soltamos y automáticamente pues tenemos en geometría tenemos lo que equivaldría a un círculo muy bien prácticamente lo que nosotros tenemos en grasshopper son bueno son dos tipos de objeto el primer tipo de objeto equivale a lo que son los parámetros los parámetros son los bueno son es un está representado visualmente y este parámetro contiene datos y bueno prácticamente este estos parámetros pues heredan heredan este heredan características a partir de un componente ok entonces este componente lo que hace normalmente es que hacen las cosas sale entonces por una parte es el punto que equivaldría a lo que es un parámetro el punto lo que hace es almacenar las cosas y el parámetro perdón y el y el componente el componente más específicamente lo que hace es realizar o ejecutar todas las acciones que nosotros queremos que haga el parámetro es bien importante que bueno que sepamos cómo funcionan y cómo interactúan estos dos componentes por otra parte pues tenemos todo lo que son los nodos tenemos tenemos nodos que salen directamente y generan una conexión si nosotros hacemos clic y arrastramos como ustedes pueden darse cuenta a partir del nodo tenemos lo que es una conexión que podemos incorporar a lo que es un parámetro o un componente según sea el caso por otra parte tenemos bueno tenemos que distinguir prácticamente cómo funciona bueno cómo funciona la interfaz y cómo se va a ver reflejada en todo lo que es el programa por ejemplo ahorita yo tengo un parámetro el cual es un punto que me está representando una colección me está representando un punto en el lenguaje visual más no en el lenguaje gráfico no en el lenguaje tridimensional lo que bueno lo que me está diciendo ahorita el programa es que bueno prácticamente cuando yo tengo un punto y este punto o este parámetro está en color amarillo me está indicando que este bueno que este punto actualmente no tiene una opción asignada en lo que es el lenguaje gráfico o el lenguaje 3D cuando yo tenga asignado un objeto o un punto en el lenguaje 3D automáticamente este punto o el color amarillo va a pasar a convertirse a color a color gris tal y como están estos sale entonces por ejemplo yo lo que voy a hacer ahorita es ubicar un punto con la herramienta punto punto simple le voy a dar clic y una vez que dé clic lo que voy a hacer es irme a grasshopper en grasshopper voy a seleccionar el parámetro de punto le voy a dar clic derecho y en clic derecho le voy a decir set one point voy a seleccionar un punto y voy a dar clic en el punto que acabo de seleccionar y automáticamente como pueden darse cuenta bueno el color del punto ha cambiado sale como pueden darse cuenta pues ahorita yo tengo una definición de una torre bueno que va girando que va orbitando sobre su propio eje sobre un eje central y bueno esta definición la explicaré en un tutorial o en un video posterior por otra parte como pueden darse cuenta pues tengo el punto sale cuando yo selecciono la herramienta que bueno si yo me quisiera yo quisiera seleccionar por ejemplo los planos que están generando bueno las elipses bueno el plano que está generado a partir de elipses yo puedo irme a la herramienta por ejemplo planar y automáticamente cuando yo selecciono el componente este es un componente planar lo que yo hago pues es bueno en la interfaz me lo selecciono de color verde y en la interfaz 3D o en la interfaz gráfica lo que hace también es iluminarlo de color verde sale si yo selecciono por otra parte la herramienta offset pues me selecciona todo lo que equivaldría a offset cuando yo tengo un error de bueno un error de geometría normalmente estos parámetros se pasan en color rojo por ejemplo ahorita voy a hacer algo a propósito voy a unir x con c y voy a unir s con o y ahorita me está dando un color rojo esto significa que el script o el guión o la definición está errónea en el último parámetro sale esto me está indicando en color rojo que hay un cierto error en el componente seleccionado entonces lo que yo tendría que hacer es verificar que es lo que me está fallando o únicamente bueno desconectar estos nodos sale desconectar las conexiones de los nodos de cada parámetro bueno prácticamente pues eso es lo que equivale a las selecciones en Grasshopper como ustedes pueden darse cuenta pues no tengo no es algo no es una no es una cuestión muy 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 difícil de entender y bueno pues pasemos a todo lo que son los componentes en los componentes prácticamente lo que yo tengo por una parte es este bueno son parámetros de entrada estos parámetros de entrada lo que yo puedo hacer es acercarme y como pueden darse cuenta aquí me está diciendo que me está la P me está representando el plano bueno el R me está representando lo que es el radio 1 y el radio 2 que equivaldrían a los focos de la elipse por otra parte tengo en esta parte el área de la división de componente que normalmente pues trae todo lo que es el nombre del componente por otra parte tengo lo que es bueno los parámetros de salida del componente que me indican que bueno por ejemplo este me está resultando está dando el resultado de la elipse me está dando el primer foco el primer foco de la elipse me está dando el segundo foco que otra que otra cuestión les tendría que explicar bueno pues básicamente si yo bueno doy clic derecho sobre sobre este bueno sobre este sobre este componente lo que yo puedo hacer es cocinarlo si yo únicamente quiero este representar las elipses como objetos 2D en bueno en el programa en el programa en el lenguaje gráfico en rhino por ejemplo si yo quisiera desconectar el componente love de move y de offset lo que yo puedo hacer es darle clic derecho sobre c y le digo disconnect desconectar y automáticamente me localiza el nodo si pueden ver que se pone en color rojo y únicamente le digo le doy clic para desconectarlo y puedo hacer lo mismo con la herramienta dando clic derecho y sobre o desconectar offset y automáticamente se desconecta offset y love pasa a color amarillo porque ahorita no tiene asignado ningún elemento geométrico en la interfaz gráfica de rhino bueno por otra parte tenemos todo lo que son los valores de input de salida y de output también en cada componente si yo le doy clic como pueden darse cuenta pues aquí yo tengo lo que es bake para cocinar para representar ahora si la geometría real en todo lo que es el programa de grasshopper tengo el guard display que es básicamente como yo quiero ver los conectores etc tengo bueno para desconectar que me está señalando ahí la elipse tengo simplificar en reversa etc esto lo explicaré más adelante también tengo por ejemplo en los parámetros de slider slider básicamente son los valores numéricos que nosotros vamos a darles así a los componentes que estos pueden ser enteros pueden ser decimales e inclusive pueden estar basadas en funciones matemáticas si yo le doy clic derecho a slider como pueden ver pues lo puedo habilitar puedo seleccionar floating pond odd numbers added numbers puedo asignar en edit bueno que sean números enteros puedo asignar que sean números redondeados etc puedo establecer el rango de dominio numérico mínimo y máximo el rango el valor numérico etc lo que puedo hacer también es animar a utilizar una expresión matemática a través de el editor de expresiones como pueden ver aquí pues yo tengo todo lo que son mis expresiones matemáticas y que me permiten generar geometría en generar geometría en rhino bueno normalmente cuando tenemos nuestra definición completa como pueden darse cuenta ustedes pues tenemos todos los objetos representados en color rojo entonces pues yo a la hora de cerrar esta definición automáticamente desaparece todo y únicamente pues me quedo con el punto si yo quisiera ya cocinar bake hacer bake en todos mis elementos de la bueno de esta escena de esta pequeña escena tridimensional de la torre lo que yo tendría que hacer pues es bueno voy a abrir las hopper de nuevo y yo prácticamente tendría que escoger a partir de que elemento o a partir de que componente quiero que se bueno quiero que me represente toda la definición si yo quisiera representar toda la definición únicamente bueno a través de layers por ejemplo yo selecciono love y automáticamente me selecciona todos los elementos que tienen love si yo selecciono move me selecciona todas las líneas interiores que están representadas a partir de move si selecciono offset pues me va a seleccionar todo lo que son los elementos que tienen la función offset para hacer un bake de bueno de todos estos elementos lo que yo tendría que hacer es ir seleccionando por ejemplo el componente love le voy a dar click le voy a dar click derecho y le voy a decir bake cuando le diga bake automáticamente bueno me va a aparecer una ventana de atributos en esta ventana de atributos lo que yo puedo hacer es darle un nombre por ejemplo aquí en mi torre perdón en mi torre me están representando todo lo que vendría siendo tal vez los núcleos de elevadores tal vez algún tipo de cancelería lo que yo podría hacer es darle click derecho decirle bake y darle un nombre por ejemplo le voy a poner núcleo de elevadores y prácticamente lo que puedo hacer es escoger un layer por ejemplo voy a escoger un layer o puedo hacer un layer en lo que es el programa Reno y después pues asignarle el layer específico ¿sale? normalmente aquí viene el color que es por layer que bueno el color va a depender del color que tenga la capa en decoración ahorita no le voy a decir que no sea ninguna en displays normalmente yo le digo que sea por default para que me represente todo lo que es el objeto como un shaded como un objeto cerrado que yo puedo controlar directamente desde Reno ¿sale? en modo normal en look at hidden yo lo que puedo hacer es bokearlo o esconderlo y aquí en group me dice que lo puedo agrupar le voy a decir que si me agrupe porque si no cada elemento que yo genere ahorita ya en 3D lo que va a hacer prácticamente pues es generar cada uno de estos planos entonces yo quiero que me genere únicamente un elemento ¿sale? entonces user text aquí yo puedo meter algún tipo de texto que en esta ocasión no voy a hacer y bueno únicamente cuando yo ya tenga bueno configurada aquí en la ventana de atributos las propiedades de love le voy a decir ok y automáticamente el programa genera la cuestión tridimensional si yo cierro ahorita la ventana de grasshopper como pueden darse cuenta pues ya tengo tengo todo lo que equivaldría a mis núcleos o a mis cancelerías o a mis ventanas de esta torre helicoidal de elipses si yo selecciono aquí en shaded como pueden ver pues yo ya tengo todo lo que son los parámetros de love si yo quisiera ahora generar en otro layer todo lo que son los entrepisos lo que yo hago es otra vez abrir grasshopper y lo que hago es irme a la herramienta que yo tengo que es planar por ejemplo que me está representando todos los entrepisos de esta torre y prácticamente lo que hago es hacer lo mismo le voy a dar click derecho y le voy a decir bake le voy a nombrar entrepisos y voy a seleccionar layer 2 por ejemplo le voy a decir que me los agrupe y le voy a decir ok y cierro ahora grasshopper y como pueden darse cuenta pues ya tengo ya tengo elementos diferentes a través de bueno a través ya cocine de alguna manera el componente planar ¿sale? bueno prácticamente pues con esto he terminado el video el video prácticamente se trataba de demostrar la interfaz de lo que es Rhino bueno de lo que es grasshopper perdón si quieren que publique videos de Rhino de iniciación a Rhino pues lo que podrán hacer es escribirme en sus comentarios pidiéndolos o mandarme un inbox etc y bueno prácticamente este video lo empecé porque ya varias personas me han estado pidiendo videos de grasshopper para bueno para generación de superficies un poco más complejas y de algoritmos numéricos y de algoritmos generativos y geométricos y bueno pues espero que este video les haya agradado que les sirva de algo por supuesto ya saben si les gustan mis videos se pueden suscribir a mi canal le pueden dar like a este video si les sirvió de algo si bueno si están empezando con grasshopper o con Rhino o con Rhino perdón les podrá espero que les ayude en algo y bueno prácticamente pues es un tutorial de iniciación y en el siguiente video lo que veremos será una función super super básica a partir de una imagen y como esta imagen la podemos transformar en geometría a partir de bueno a partir de una definición en grasshopper y bueno y pues yo soy Alan les envío un cordial saludo que estén muy bien y bueno nos vemos en el siguiente video bye un saludo